Nuestra siguiente oradora es Lucía Fama, ella es investigadora del Conicetra en el laboratorio de polímeros y materiales compuestos y profesora de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es conocida por el novedoso desarrollo de los barbijos antivirales que desarrollaron en el laboratorio y bueno, muchas gracias Lucía por aceptar la invitación con el trabajo de ustedes. Gracias, muchas gracias a ustedes por invitarme. Ahora estoy viendo para compartir la pantalla, voy a cerrar mi PowerPoint y volver a abrirlo porque no noto que esté compartido, si voy a compartir, así que vamos a ver si de esta manera puedo compartirlo correctamente. Acordate, ah sí, ya estás, perdón. Sí, 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 ahí está. No, fue un lapsus de la computadora. Como siempre. Sí, así que ya no hay problema. Ahí estás, empezando a transmitir. Perfecto. Bueno, ¿qué tal a todos? Gracias por estar presentes, por escuchar las charlas de COVID-19. Yo hoy les voy a hablar sobre un desarrollo que se llama telas activas para barbijos de uso social. Bueno, me presento, ya me presentó Octavo, soy Lucía Famá, trabajo en el Laboratorio de Polímeros y Materiales Compuestos, LPIMC, en el Instituto de Física de Buenos Aires, en el Departamento de Física, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. El desarrollo que les voy a contar tiene que ver con un proyecto que llevamos a cabo junto con investigadores y del CARIES de la Universidad de Buenos Aires, del Instituto de Física, y con el Instituto 3IA de la UNSAM. Este proyecto se basó justamente en la problemática actual que nos incumbe a todos, que es el virus SARS-CoV-2, que genera una enfermedad de COVID-19. Esta enfermedad de alto contagio fue declarada como pandemia en marzo de este año por la Organización Mundial de la Salud, y el problema de esta grave enfermedad justamente es la alta tasa de letalidad. Para poder saber un poco sobre el tema que nos enfrentábamos, empezamos a ver que hubo muchísimos estudios sobre el virus, el virus SARS-CoV-2. En particular a nosotros nos importaba saber que era un virus de tamaño nanométrico, un tamaño para muchos sabrán que es de un orden menor que el tamaño de cualquier bacteria, y eso era un tema complicado para poder tratar, sobre todo para poder hacer un desarrollo sobre telas. Todas las telas tienen poros que son mucho mayor, justamente a los 100 nanómetros, con lo cual era un conflicto que había que atacar de otra manera. También sabíamos que la transmisión de este virus era mediante microgotas de agua, gotas de agua de saliva, de respiración, de agua que emanamos cuando charlamos, cuando tosemos, cuando estornudamos, y que el periodo de incubación se daba entre 12 y 14 días, y la tasa de letalidad era alrededor del 2%, en Argentina es alrededor del 2,5%. Entonces esta problemática de justamente que el contagio fuera a partir de micropartículas de agua, nos dábamos cuenta, todo el mundo, en base a diferentes clases de estudios, mostraron que con el simple hecho de charlar con una persona a una distancia de un metro, a una distancia convencional, las micropartículas de agua, de la simple manera de hablar, llegaban de una persona a otra, se transmitían de una persona a otra, con lo cual por eso la infección era tan masiva. Entonces, como siempre los Simpsons se anticiparon a nuestros problemas, el contagio fue tan masivo que tuvimos que tratar de hacer algo para poder cambiar esto. Bueno, lo que los Simpsons no nos dijeron todavía era cómo solucionarlo. Bueno, esperamos que este virus pueda ser solucionado mediante una vacuna, prontamente. Nosotros afrontamos esto, este desarrollo, pensando en, digamos, una posibilidad de hacer que la propagación del virus sea lo más lenta posible. ¿Y por qué esto? Bueno, una propagación rápida de un virus de este estilo, con alto contagio, hace que muchos infectados tengamos en un breve tiempo. La posibilidad de tener infectados, una gran cantidad de infectados en un breve tiempo, hace que, a diferencia de una propagación lenta, que uno puede tener la misma cantidad de infectados, pero en tiempos mucho más largos, hace que, teniendo en cuenta la capacidad del sistema, justamente considerando servicios como hospitales, médicos, camas, respiradores, y todos los factores que hacen a la capacidad del sistema, hace que una rápida propagación del virus genere que no haya posibilidades de atender a todos los infectados, y cuando se genera esto, cuando supera la capacidad del sistema, encima se complica mucho más porque se rinde muchísimo peor para poder atender a la gente. Lo cual, se tomó como criterio para que nosotros, como población, tomamos distanciamiento social, cuando nos juntábamos con la gente, al principio la idea justamente era no salir, no juntarse con la gente, tratar de cumplir con una cuarentena. En base a distintos factores, se propuso el distanciamiento social, la diferencia dentro de los estudios que se llevaron a cabo, era que la cercanía con una persona de menos de dos metros era mucho más peligrosa, el contagio era mucho más masivo cuando no se generaba esta distancia. El tema es que, lógicamente, como dijo Gustavo recién, en algún momento se tuvo que empezar a volver a los trabajos, sobre todo, bueno, el sector salud nunca paró, el sector alimenticio tampoco, y cuando se comenzó a relajar la cuarentena, el distanciamiento social era muy difícil de cumplir. Entonces, se puso las manos en el uso del barbijo. Todos dijimos, bueno, la posibilidad del uso del barbijo hace que ciertas circunstancias, como el de tener que viajar, tener que compartir lugares y no poder respetar esa distancia, quizás nos ayudara el uso del barbijo. Esto es real, el uso del barbijo es súper importante, es fundamental, es la verdad el gran mensaje que nosotros queremos llevarles a sus casas. Y también es cierto que tenemos que saber un poco sobre la eficiencia de los barbijos que utilizamos. No todos los barbijos nos protegen de la misma manera. Si bien la protección nunca va a ser del 100%, lógicamente, el barbijo no evita que nosotros nos contagiemos 100%, hay barbijos que son mejores que otros. Hay muchísimos estudios sobre la clase de barbijos que nos protegen más, que nos protegen menos. En particular, estudios de la Universidad de Estados Unidos sobre distintas clases de barbijo mostraron que los barbijos como bandana o polaina, los barbijos caseros, son justamente los que menos nos protegen. Al comienzo de la cuarentena, nosotros, todos nosotros, empezamos a hacer barbijos en casa con diferentes telas, y estaba muy bien la idea, porque sobre todo no había barbijos para, digamos, con acceso, no teníamos acceso a barbijos para comprar. Entonces, nos basamos en esos barbijos. Lo importante fue que después se amplió la posibilidad de comprar otras clases de barbijos, barbijos de una capa o dos capas que se vendían en la farmacia, que resultaban más efectivos que estos barbijos de tela. Bueno, y lógicamente se encuentran diferentes tipos de barbijos, como barbijos quirúrgicos y barbijos N95, que son aplicados en el sector salud. Estos barbijos resultan muchos más protectores. Muchas comparaciones, muchos estudios que se hicieron acerca de la efectividad de las distintas clases de barbijos. En particular, yo les voy a mostrar un estudio que se realizó en la Universidad de Australia sobre la capacidad, la eficiencia del uso de un barbijo quirúrgico, un barbijo de una capa y un barbijo de dos capas, respecto de una persona que no usaba barbijo. En este estudio, este estudio se llevó a cabo mediante el habla, mediante la persona tosiendo y estornudando. Y lo que se logró ver es justamente la eficiencia de los distintos barbijos. Claramente, en todos los casos, se vio que la eficiencia del uso de barbijo es justamente mejor que no usar barbijo. Ahora bien, el barbijo de una capa fue menos eficiente que el barbijo de dos capas, uno lo cree como lógico, justamente, y el barbijo quirúrgico fue más eficiente respecto del resto de los barbijos. Pero lo que se notó como muy, digamos, muy diferente, fue cuando se observó el hecho de toser y en particular el hecho de estornudar. Fíjense que las microdotas que nosotros emanamos cuando estornudamos, se van liberando y fluyen en las tres dimensiones, lógicamente, y a lo largo de una distancia muy grande, que con el uso de barbijo disminuye rotundamente. Si bien el de una capa muestra una dispersión de micropartículas, el de dos capas muestra mucho menos esa dispersión, de todas maneras se contienen a una distancia que es bastante limitada frente a lo que sería la conversación con una persona. Con una persona que, lógicamente, si uno contempla el uso de barbijo y el distanciamiento, podría tener una alta probabilidad de no contagiarse. Entonces, mediante diferentes estudios, logramos ver que el nivel de protección, lógicamente, aumentaba de tipo de barbijo, cuando aumentaba la cantidad de capas de barbijo, y, en particular, los barbijos quirúrgicos y los barbijos N95 eran los de mayor protección. Sin embargo, lo que sabemos nosotros es que el uso de barbijos para toda la población, para la persona que no forma parte del sector salud, es el de los convencionales que se venden en la farmacia, por ejemplo, de tipo 1 a tipo 2. Estos barbijos tienen una cierta efectividad, que es menor del 70%, y es para la persona que está infectada. Principalmente, es muy importante saber que la persona infectada debe usar barbijo. Ahora, el uso de barbijo, de esta clase de barbijos, para toda la gente, hace que este porcentaje disminuya. Ahora bien, en el sector salud, el uso de los barbijos quirúrgicos y N95 son fundamentales, porque también protegen a la persona que los usa frente a situaciones y de gente que no está utilizando el barbijo. Entonces, es claro que a medida que el nivel de protección aumenta, disminuye la probabilidad del ingreso de bacterias, hongos y de virus, en particular el virus SARS-CoV-2. El problema es que los barbijos más protectores son para el sector salud. Nosotros no debemos quitarles al sector salud esta clase de barbijos. Entonces, lo que tenemos que hacer, y fue un poco la idea de nuestro desarrollo, es sobre la posibilidad de barbijos de uso poblacional, de uso de toda la gente que no formaba parte del sector salud, generar un barbijo más protector. Este barbijo más protector, como, digamos, dentro de lo que es el uso para la gente que no forma parte del sector salud, se generó a partir del desarrollo de telas, telas convencionales, telas de, por ejemplo, de uso para cualquier clase de ropa, telas de almidón, poliéster, con activos que pudieran enfrentar a virus, a bacterias y a hongos de manera eficiente. Entonces, esta clase de barbijos, nosotros lo que hicimos fue desarrollar las telas para estos barbijos. Este proyecto formó parte de un desarrollo, de un convenio de investigación y desarrollo entre el CONICET y una pyme del Conurbano de Buenos Aires, de La Matanza. Esta pyme se comprometió, mediante este convenio, a donar el 10% de su producción para los sectores de menos recursos. Y justamente este proyecto, en este proyecto formamos parte becarios e investigadores del IFIVA, del Instituto de Física de Buenos Aires, como les dije antes, de la Universidad de Buenos Aires, del Instituto del 3IA, de la Universidad de San Martín, y, bueno, CONICET y la UBA fueron los que nos ayudaron a poder llevarlo a cabo. Este barbijo, el objetivo de este barbijo fue el de tener mayor protección para uso social. Entonces, a medida que empezamos con el proyecto, empezamos a ver que nuestros barbijos tenían que tener justamente una capacidad diferente y no tenía que ser la importancia simplemente de la tela usar para poder combatir al SARS-CoV-2. ¿Por qué esto? Bueno, porque como se ve claramente, por ejemplo, en un barbijo de una capa, la tela involucrada en la clase de barbijos que convencionalmente podemos usar, tiene tamaño de puertos que son inmensos, frente a lo que es el tamaño del virus SARS-CoV-2. En particular por eso, la importancia del tamaño nanométrico que nosotros observamos. Ahora bien, el uso de más de una capa justamente puede contribuir y lo hace a que el camino del virus para penetrar la tela sea más tortuoso. Pero nuestra finalidad no era generar un barbijo con múltiples capas, simplemente, sino darle un valor agregado a esas capas, cierta actividad frente a los distintos microorganismos como bacterias y hongos y a las partículas del virus SARS-CoV-2. Entonces desarrollamos para eso un sistema polimérico con compuestos activos que pudieran adherirse fuertemente a la tela de los barbijos. El objetivo era que no se despegaran, lógicamente, de estas telas para poder resistir un tiempo adecuado como para el uso del barbijo. El barbijo consiste en, justamente, un barbijo de triple protección y es para uso de todos nosotros. Entonces, la conformación del barbijo consistió en el uso de dos telas, pero con triple protección. Esto suena extraño, pero la triple protección implica una tela con una capa y otra tela con dos capas. La tela con una capa es la tela en contacto con el rostro, es una tela justamente con un sistema polimérico y es resistente a bacterias, hongos y virus y en particular la fuerza de la resistencia se encuentra en las bacterias y los hongos que nosotros podemos generar cuando respiramos, cuando hablamos o cuando tosemos y esta tela es absorbente, absorbe las micropartículas que nosotros podemos generar con el habla o con el tornudo, tos, etc. Luego la segunda capa es la capa que está contenida en la segunda tela, esta capa intermedia tiene también un sistema polimérico con activos frente a bacterias, hongos y virus y en particular en esta capa nosotros pusimos la fuerza en los activos frente al virus. Esta capa al estar en contacto también con el exterior la relevancia justamente de la actividad de esta capa tenía que ser que tuviera que fuera fuerte frente al virus, al SARS-CoV-2. La capa 3 que también está colocada sobre la tela 2 es una capa semipermeable, hace que el material sea semipermeable, es una capa de impermeabilizante. Ahora, bueno, ¿cómo llevamos a cabo el sistema polimérico? Para muchos que, bueno, quizás no están tan en tema, un polimero es una estructura química, es una macromolécula que está formada por micromoléculas que se llaman monómeros, estos monómeros se disponen de una cierta manera mediante enlaces covalentes, esta estructura macromolécula, digamos, esta macromolécula es de alto peso molecular, mientras que los monómeros, las micromoléculas son de bajo peso molecular. Y esta estructura química depende justamente de los monómeros. En general, uno llama, muchas veces puede ver que la estructura química de un polímero es en forma de cadenas, como si fuera un plato de tallarines. Y un compuesto, un material compuesto, que es lo que nosotros de alguna manera generamos en este sistema polimérico para poder colocar los activos de forma de que esos activos pudieran liberarse y no se perdieran en el medio, lo que se hizo fue un material compuesto, este material compuesto, un material compuesto consiste en un polímero justamente, con, en este caso se llaman cargas, refuerzos, que pueden contener ciertos activos y al colocarlos en el polímero se genera este material compuesto donde los activos están en forma uniformemente dispuestos para poder ser liberados. Entonces, mediante esta base de conocimiento que, bueno, nosotros ya la venimos aprendiendo, digamos, en el laboratorio de polímeros hace años, mediante estas ideas generamos este sistema polimérico con los activos tal que los activos pudieran ser liberados y pudieran enfrentar al virus, bacterias y hongos. Bueno, polímeros vemos en todas partes, por eso para quien no los conoce pueden darse cuenta que en las telas hay muchas telas hechas con polímeros, la poliamida, por ejemplo, después hay en el sector de plásticos está lleno de polímeros, el plileno, polipropileno, y también en la industria automotriz, el caucho, por ejemplo, forma parte de llantas de los autos. Bueno, tuvimos que estudiar un poco la estructura del virus para saber qué activos utilizar para poder justamente desactivar este virus. Por suerte, desde el comienzo de la pandemia el virus fue estudiado por un montón de científicos, han podido ver gracias a la tecnología microscópica de qué se trataba y cada uno de sus componentes. En particular, el virus está formado por una membrana lipídica que es como el cascarón, esta membrana lipídica es una membrana de grasa que contiene en su exterior diferentes tipos de proteínas, estos diferentes tipos de proteínas, proteínas M, proteínas C, proteínas S, o sea, todas estas proteínas son las que nosotros llamamos estas sopapas que se adhieren a las distintas superficies. Y la membrana lipídica, este cascarón, contiene justamente en su interior el ARN y el núcleo de proteínas. Entonces, la única manera para nosotros para poder desactivar este virus era tratar de romper la membrana lipídica. Para eso nosotros sabíamos que los distintos activos en forma de guión, es decir, polarizados positivamente, podrían atacar a los virus, a las bacterias y a los hongos, ya que están polarizados negativamente. Es decir, cuando nosotros probamos activos con polaridades diferentes al virus y a las bacterias y a los hongos, logramos que, lo que sucede que ya es conocido, que se pueda reducir la permeabilidad de la pared de, ya sea los microorganismos de bacterias y virus, o bien de las partículas del virus, evitando la toma de nutrientes por ellos. Entonces, de esta manera, con los iones de cobre en particular y con nanopartículas de plata que contenían iones de plata, lo que tratábamos de hacer es impedir el funcionamiento del ADN y o del ARN de estas partículas y de alguna manera también impedir el crecimiento celular o la división celular. En particular, en el virus SARS-CoV-2, lo que nosotros quisimos y lo que logramos es romper la membrana lipídica mediante los distintos iones de cobre y de plata para poder desactivar al virus. Esto es lo que quisimos hacer. Para poder lograrlo tuvimos que usar un poco justamente toda la base de nuestros conocimientos de polímeros y de distintos nanocompuestos. En particular, desde el año pasado que estamos trabajando con material compuesto, con nanopartículas de plata, este trabajo nosotros lo llevamos a cabo a partir de una síntesis de nitrato de plata utilizando un polímero, un determinado polímero para hacer la reducción del nitrato. a partir de la reducción del nitrato por el polímero, nosotros observamos que se generaban nanopartículas de plata tamaño justamente nanométrico recubierto por el polímero y mediante el uso de extractos de los polifenoles de un extracto vegetal, estas nanopartículas quedaban estables. Entonces, bajo estos estudios, estas nanopartículas recubiertas, en donde podíamos ver mediante el color amarillento la formación de nanopartículas y mediante espectros de UV visible el pico de absorbancia en aproximadamente 450 de longitud de onda, a partir de estos estudios con esta síntesis de nanopartículas, nosotros empleamos estas nanopartículas en un material también polimérico, es decir, nanopartículas recubiertas con un polímero impregnadas en un material en un sistema polimérico. Y los resultados de este sistema polimérico, de este nanocompuesto, dio que justamente la adhesión de las nanopartículas sintetizadas con el polímero era excelente frente a un material polimérico. Y, adicionalmente, lo que se observó fue que las propiedades mecálicas de este material, de este sistema polimérico conteniendo las nanopartículas de plata, eran muchísimo mejor, el material era más resistente mecánicamente. También, lo que se observó, lógicamente nosotros el año pasado no sabíamos de esta epidemia, más allá de que los Simpson nos habían anticipado una cierta posibilidad, nosotros hicimos estudios de estas nanopartículas de plata con bacterias E. coli, Escherichia coli. Y los resultados fueron muy óptimos, eliminaban con una muy baja concentración de nanopartículas de plata, directamente eliminaban, mataban al 100% de las bacterias utilizadas. Entonces, teniendo en cuenta estos estudios, nosotros llevamos a cabo la experiencia primero en el laboratorio, el objetivo de este desarrollo implicaba que en poco tiempo teníamos que obtener un sistema polimérico con los activos, eso impregnerlos en las telas, llevar a cabo los estudios para poder darnos cuenta si funcionaba, luego escalar este desarrollo hecho en el laboratorio, escalarlo de forma de poder llevarlo a la fábrica, a la fábrica de la PyME que estaba interesada, nuevamente ahí implementarlo, impregnarlo en las telas y llevar a cabo los estudios de esas telas, por lo cual esto tenía que ser la verdad muy veloz. Los chicos trabajaron a full con este desarrollo también en el laboratorio, en la empresa, nosotros también estuvimos trabajando a full con todos estos desarrollos y con todos estos estudios para poder sacar lo más rápido posible este desarrollo y entonces lo primero que se hizo fue en el laboratorio las primeras pruebas de los polímeros base, repito que gracias a todos los estudios previos que nosotros desde hace años que llevamos a cabo en el laboratorio de polímeros y materiales compuestos pudimos lograr en breve poder justamente pudimos hacer un sistema que resultara óptimo, entonces la base polimérica se llevó a cabo en el laboratorio con los activos, se realizaron las mezclas luego con las mezclas se generaron las soluciones para impregnar con estas soluciones para impregnar lo que hicimos fue caseramente un sistema como si fuera un sistema similar al que se iba a usar en la fábrica un sistema de fular con una calandra que tenemos en el laboratorio se armó el sistema el sistema calandrado se armaron las fuentes con las telas las telas eran las provistas ya por la por la PYME con lo cual estábamos hablando de el sistema que íbamos a escalar y las telas que íbamos a utilizar mediante también la estufa de secado que condicionamos en el laboratorio logramos las primeras telas estas telas fueron luego analizadas y basta brevemente un poco de trabajo en el laboratorio cuando se analizaron esas telas los resultados fueron tan óptimos que se decidió llevar a la industria y escalar estos sistemas entonces a partir de eso fuimos a la industria el escalado fue de a cientos de litros es decir fue como algo sumamente nuevo para nosotros este es el equipo de fular de la industria fíjense que las telas a aplicar fueron de metros y metros en ese sentido lo que logramos fue que nuestra nuestro escalado funcionara correctamente con telas de volver a poner así con telas que bueno con telas de metros y metros empezamos con 5.000 metros y después fueron rollos de telas que a lo largo de todas las horas del día seguían impregnándose con los sistemas con lo cual teníamos que ver si estaban impregnados en forma homogénea había un montón de factores que nosotros en el laboratorio no podíamos contemplar a partir de los diferentes estudios logramos ver por un lado bueno mediante microscopía electrónica de barrido logramos ver que al impregnar las telas el sistema polimérico se encontraba bien adherido a estas telas fíjense son telas hiladas todos los hilos contienen partículas partículas submicrométricas con los activos eso para nosotros era un resultado supamente óptimo porque se observaba que había adhesión y distribución de los activos en las telas de la empresa a partir también de los estudios de mojado vimos que la tela interna era absorbente contenía el agua de las pruebas quedaba contenida en esa tela y no traspasaba la tela hacia la siguiente tela que era la capa externa que la capa externa justamente era semipermeable lo deseado para poder evitar el mojado de aunque sea una proporción de micro gotas de agua pero al mismo tiempo nos permitía justamente respirar a través de estas telas y que a partir de los sucesivos lavados se podía observar que se conservaban los activos como para poder reutilizar las telas es decir a partir del probado de hasta 15 lavados se aseguró que los activos estaban contenidos en las telas entonces la eficiencia de las telas podía ser por lo menos hasta 15 veces en cuanto a lavados para poder utilizar el barbijo y no descartarlo con un simple uso bueno dentro de los resultados más importantes lo que obtuvimos justamente era los sistemas poliméricos con los activos en los ensayos previos en el laboratorio en la universidad de San Martín cuando se probaron con los activos cuando se probaron los activos perdón con las bacterias lo que justamente se vio es que las bacterias no crecían en un sistema sin activos las bacterias crecían rápidamente mientras que en el sistema con los activos las bacterias no lograban crecer luego los estudios más importantes más relevantes sobre ya las telas fabricadas en la empresa se llevaron a cabo en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial en el INTI sobre bacterias sobre diferentes bacterias y diferentes hongos y dieron los resultados sumamente óptimos es decir mataba a las bacterias y a los hongos rápidamente y los estudios sobre diferentes virus y en particular sobre el SARS-CoV-2 que se llevaron a cabo en las telas realizadas en la fábrica en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria también vieron que desactivaba al virus en cinco minutos la verdad que estos logros hicieron que siguiéramos adelante con este desarrollo de telas que pudiera pudiera licenciarse el producto CONICET y bueno el super barbijo como denominaron en ciencia y hoy de los chicos CONICET fue el desarrollo que pudimos llevar a cabo y bueno este desarrollo como les decía antes fue licenciado gracias al gran trabajo de CONICET para poder hacer todo rápidamente poder comprobar todos los resultados en tiempo y forma y lógicamente todos los que están involucrados en este proyecto los investigadores del Instituto de Física de Buenos Aires y de la UNSAM junto con los becaries también de ambos lugares de trabajo los voy a nombrar porque gracias a justamente a todos es que logramos llevar a cabo este desarrollo la doctora Silvia Ullanes que ya la conocerán Federico Truk Lucas Guss Ana María Lois bueno yo estoy por aquí Belén Parodi Darío Díaz Díaz fíjense que voy a seguir nombrando de todos nosotros de toda esta gente hay investigadores de todo tipo por ejemplo tenemos físicos químicos me paré acá justamente porque Darío es ingeniero industrial diseñador industrial perdón después tenemos Lucas es biotecnólogo bueno sigo Griselda Poya Lucía Quinteros David Picón Alicia Vergara Rubio y el doctor Roberto Candal entre todos pudimos desarrollar esto estamos súper súper orgullosos y les dejo acá por si quieren consultar es la página del laboratorio de polímeros y materiales compuestos es donde trabajo este es mi mail ante cualquier consulta sobre el tema y también quería agradecer más allá del CONICET por todo el apoyo y por toda la velocidad para poder ayudarnos con esta licencia al bueno al director del departamento de física Hernán Greco que siempre nos abrió las puertas cuando tuvimos que ir al laboratorio hacer todos estos desarrollos lo mismo el director del IFIVA Ricardo Pegaya gracias mil gracias a ellos todos los permisos todo y lógicamente el rector exacto que nos facilitó poder llevar a cabo las primeras experiencias en el laboratorio realmente súper agradecidas agradecidas a todos ellos quedo digamos a la espera de consultas de preguntas muchas gracias Lucía si ya hay alguna pregunta no perdón esta pregunta era para la charla anterior que quedó no sé si hay alguna pregunta alguno quiere hacer alguna pregunta aquí yo tengo una pregunta dale Karina Lucía buenísima la charla me encantó súper clara además se ve el trabajo que hay detrás de todo también el trabajo experimental y la verdad que el que diga que la ciencia básica no sirve acá queda demostrado que sirve y mucho ustedes ni se imaginaban que se iban a encontrar con esto y pudieron reaccionar en tiempo récord así que buenísimo te quería preguntar sobre el tema de la de la toxicidad que pudiera haber para las personas que usan el barbijo si se han estudiado algo sobre sobre lo que uno por ahí tiene miedo de aspirar alguna alguna sustancia alguna partícula no sé eso lo han lo han estudiado mirá te cuento primero gracias la verdad gracias y si acuerdo siempre digo lo mismo es fundamental la física básica la ciencia básica para poder llevar a cabo desarrollos fundamental fundamental no olviden que va todo de la mano si no es imposible llevar a cabo un desarrollo y menos en tan corto tiempo si tu pregunta es muy buena la suelen hacer porque la verdad es que la gente suele estar un poco impresionada acerca de los activos que uno puede utilizar para esta clase de barbijos estos activos son fueron han sido analizados a lo largo de primero el cobre es un antibactericidad sumamente conocido lo mismo la plata se utilizan en todo tipo de de componentes por ejemplo uno sin darse cuenta está utilizando esto cuando hace la limpieza cuando utiliza un montón un montón en un montón de casos en particular los barbijos que son del sector salud contienen también esta clase de componentes con lo cual está sumamente estudiado y además como también digamos para agregar un poquito más sobre esto las concentraciones son mínimas y son aptas por las regulaciones sí está todo estudiado previamente es algo muy ya previamente estudiado son componentes conocidos para lo que es el sector salud el sector justamente más por sus efectos antibactericidas que bueno hoy en día para el virus que antes quizás uno no le prestaba tanta atención buenísimo gracias no gracias a vos Karina una pregunta acá Nara pregunta cómo es la protección después de varios lavados perfecto hola Nara las pruebas se hicieron con más de 15 lavados lógicamente para poder asegurar que con 15 lavados la protección se mantiene intacta la pérdida de activos es mínima entonces como la protección supera de alguna manera la cantidad de activos supera lo necesario para la protección que nosotros hemos determinado digamos después de los 15 lavados esos activos siguen protegiéndonos de la misma manera Ana Mador pregunta si está en alguna continuación del proyecto o los siguientes pasos que estén pensando que estén tomando sí hola Ana qué tal sí este proyecto nosotros una vez que llevamos a cabo el desarrollo lo finalizamos y se licenció quedó en manos de la PYME quien es la que se encarga digamos de distribuir los barbijos nosotros ya terminamos con este desarrollo pero ahora bueno estamos actualmente llevando a cabo un desarrollo que tiene que ver con es un proyecto para barbijos ya así del sector salud fíjense que en realidad al comienzo de estas las primeras ideas fue tratar de llevar digamos tratar de desarrollar barbijos para el sector salud filtros en el laboratorio de polímeros y materiales compuestos a partir de esa comunicación nosotros dijimos vamos a ponernos hasta que se evalúe el proyecto de barbijos para el sector salud con lo cual este proyecto se licenció y se finalizó y ahora estamos partiendo estamos comenzando con el desarrollo de barbijos para el sector salud Nara pregunta también si probaron con otros activos además de los que están basados en plata y cobre no, no nosotros directamente tomamos los activos que ya conocíamos que ya habíamos estudiado porque teníamos la idea de finalizar el proyecto rápido para que se pudiera utilizar en esta pandemia no queríamos probar algo que quizás para una investigación puede servir y nosotros más adelante podríamos probar para nuevos proyectos pero lo que queríamos era algo que ya conocíamos porque ya sabíamos que iba a funcionar pero hay otros que no se no se